Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? El día de hoy Masters tenemos un interesante descubrimiento que nos dejó la introducción del ancestral mundo Sith de Exegol en el episodio 9 El Ascenso de Skywalker, que nos trajo 7 lores del Sith antiguos que terminaron oficialmente canonizándose en la película, gracias claro a la excelente fuente que es el diccionario visual del episodio 9. Así claro junto con algunos detalles visuales dentro del filme. Lores del Sith que se unen a esa lista de 16 lores del Sith que ya teníamos dentro del canon, y que ahora para este punto del 2020 el número total de Sith son 23. Aunque claro, conforme pase el tiempo y nos metamos más a los tiempos de la Antigua República, este número irá aumentando. Y curiosamente estos 7 lores del Sith fueron canonizados oficialmente por Star Wars en diferentes partes del diccionario visual, algunas cosas explicando la fisonomía de Exegol, pero también claro por las legiones de Sith Troopers que habían peleado en la batalla de Exegol, las cuales 6 de ellas recibieron sus nombres de parte del culto Sith Eterno, precisamente referenciando a lores del Sith del antiguo pasado. Y es preciso señalar que de estos 7 lores del Sith, algunos son completamente nuevos en el canon, pero otros pues tienen una larguísima presencia en el universo de Legends, por lo cual creo que es importante señalar algunos elementos breves de sus historias respectivas, para tener mucho más contexto de lo que hicieron en su vida. Aunque hay que considerar que seguramente la historia que se nos presente en el futuro del canon, ahora que han sido re-canonizados, será reinterpretada y será un tanto diferente en ciertos elementos a los que conocimos en el antiguo universo expandido. Bueno, y como les comentaba, estos lores del Sith fueron canonizados gracias a las legiones de esos Sith Troopers rojos de Exegol. Recordemos, Masters, que una legión es un contingente de soldados de alrededor de 5000 elementos, y hay otras legiones famosas como la Legión 501 que utilizó Darth Vader, denominada también como el Puño de Vader justamente en los Tiempos del Imperio, que fue derivada de la misma legión que antes dirigió Anakin. Del mismo modo, las legiones de Sith Troopers que aparecen en la batalla de Exegol son las siguientes, la tercera, la quinta, la decimoséptima, la vigésimo sexta, la trigésimo novena y por último la cuadragésima cuarta, las cuales a su vez identificaron cada una de ellas con nombres de los antiguos lores del Sith, de los cuales, claro, hablaremos a continuación. Además, claro, de otro importante Lord de los Sith que se terminó canonizando de parte del mismo planeta de Exegol. Y entrando de lleno con esta interesante curiosidad, tenemos que la Legión Tercera de Sith Troopers fue identificada con el nombre de Revan Masters, con lo que así se canoniza la existencia de este humano Lord de los Sith, cuya historia encontramos en el antiguo universo donde tuvo ahí apodos como Darth Revan, el revanchista o el carnicero. Revan originalmente había sido iniciado en el lado luminoso de la fuerza y entrenado como un caballero Jedi alrededor de 4000 años antes de la batalla de Yavin, habiendo participado en conflictos como las Guerras Mandalorianas, que enfrentaron a los guerreros acorazados de este credo contra la República Galáctica, siendo aquí el Jedi Revan un comandante militar en el movimiento revanchista que terminaría por derrotar a todos los mandalorianos, esto en un enfrentamiento singular que le ganó al líder mandaloriano Mandalorel Máximo. Posterior al conflicto, Revan y su amigo Jedi Malak se aventurarían a las regiones desconocidas donde se encontrarían ahí con un imperio Sith, gobernado por el emperador Vitiate, y ellos cayeron bajo la esclavitud siendo convertidos ahí al lado oscuro, ungidos como Darth Revan y Darth Malak, siendo comisionados a encontrar la mística Forja Estelar, un dispositivo gigante que combinado al poder de la fuerza con la energía extraída de una estrella, era capaz de crear incontables droides y naves, esto con el fin pues de escalar los planes de invasión galáctica ansiada por el emperador Sith. Sin embargo, tanto Darth Revan como Darth Malak se liberaron del control mental y usaron la Forja Estelar para ellos mismos, creando su propio Imperio Sith y una flota de buques de guerra con la intención de unificar a toda la galaxia para así destruir la amenaza Sith del emperador Vitiate. Aunque ellos terminaron regresando a la galaxia conocida como Conquistadores y lucharon ahí contra los Jedi y la República en la resultante guerra civil Jedi, Darth Revan aquí casi tuvo éxito, pero Darth Malak usurpó el trono y le disparó a bordo de un buque insignia durante una emboscada dirigida por la Jedi Bastila Shan. Revan aquí entonces casi murió en el atentado, pero Bastila lo curaría para llevarlo ante los Jedi supervivientes para que lo juzgaran, y la Orden Jedi usaría sus poderes para borrar la mente de Darth Revan y pronto lo volverían a entrenar como el Jedi Revan. Y junto a Bastila y a sus nuevos compañeros, a Revan se le encargó reubicar la Forja Estelar, la cual era el corazón del Imperio Sith de Darth Malak. Más tarde Revan se enamoraría de Bastila, y serían finalmente interceptados por la nave insignia de Darth Malak, donde éste le revelaría a Revan su verdadera identidad como el antiguo Señor Oscuro de los Sith, para así después capturar y convertir a Bastila al lado oscuro. Y Revan escaparía y en una última maniobra dirigiría a la flota restante de la República en contra de la Forja Estelar, para después traer de regreso a Bastila al lado de la luz y posteriormente asesinar a Darth Malak en la batalla, destruyendo así el Imperio Sith que habían creado. Revan más tarde se casaría con Bastila y posteriormente volvería a hundirse en la oscuridad hasta a través de visiones redescubrir el Imperio Sith de Vitiate. Lamentablemente, para el final de su vida, Revan quedaría suspendido en Stasis durante 300 años, librando una guerra telepática en contra del Emperador, moderando su odio y deteniendo su invasión a un costo terrible para su propia psique. Y Revan tendría una primera muerte hacia el 3642 antes de la Batalla de Javin, pero al estar tan dividido entre la luz y la oscuridad se partiría en dos, siendo su mitad luminosa la que se haría uno con la fuerza y quedando su mitad oscura, determinada destruir definitivamente al Emperador Vitiate, cuyo cuerpo se había sido destruido en una batalla más no su espíritu. Finalmente, Revan fracasaría y el Emperador Vitiate resucitado escaparía. Sin embargo, en el planeta de Javin 4, las dos mitades de Revan encontrarían la paz y se fusionarían para tener una muerte final 4 años más tarde, hacia el 3638 antes de la Batalla de Javin. Y avanzando en esta lista de los lores del Sith, en el segundo lugar tenemos la quinta legión de los Sith Troopers, la cual lleva el nombre del Sith canonizado The Dark and Deadu. Este lore de los Sith fue famoso en el universo de Legends porque fue el que presumiblemente consiguió primero que nadie el camino hacia la inmortalidad logrando transferir su esencia al espíritu de otro ser vivo. Aunque desgraciadamente para él, muchos años más tarde, sería revivido y asesinado por otro Lord de los Sith. Sin embargo, Andedu ya había sido canonizado en el número 2 de los cómics del regreso al castillo de Darth Vader, cuando ahí el sirviente de Vader de nombre Bané menciona a este Sith cuando amenaza al teniente de la alianza rebelde Thomhoth. Esto cuando este rebelde era prisionero en el castillo de Vader, al Bané decir la frase ¿Crees que puedes esconderte? Por las flamas de Andedu te cazaré. Este lore de los Sith, pues, existió miles de años antes de la guerra civil y se le conoció también con el nombre del dios inmortal de Prakid, esto claro al ser originario de ese planeta. Curiosamente, a Darth Andedu se le atribuye la creación del culto Sith denominado Malevolencia, teniendo este culto su principal influencia en el mundo Sith de Corriban, donde en el canon actual existen aún las ruinas de los templos del lado oscuro. Posteriormente, en el lugar 3 tenemos a otro famoso Sith, Darth Tenebrus, esto en honor a la vigésimo sexta legión de los Sith Troopers, denominada como la Legión de Tenebrus. El más tercer ajusto el maestro de Darth Plagueis, que fue como sabemos, a su vez, el maestro de Darth Sidious. Y Tenebrus tiene muchas menciones en el universo de Legends, aunque de momento desconocemos qué parte de éstas puedan ser recanonizadas. Se trataba pues de un lore de los Sith de la raza Bid, que había sido iniciado a su vez en el lado oscuro por otro maestro Sith de la raza Twi'lek. Y él nació alrededor del año 167 antes de la batalla de Javin, para morir casi un siglo más tarde en el 67. Y ese antiguo universo nos dice que este Sith tuvo dos aprendices, Darth Plagueis y Darth Benhamis, siendo el primero quien lo sobreviviría y tomaría su lugar. Y Darth Tenebrus era un lore de los Sith basado en el talento científico, y fue quien iniciaría a Plagueis a hacer numerosos experimentos con la fuerza y los midichlorians. Y tenía la identidad pública de un diseñador de naves estelares de nombre Gnome. Y sus mayores talentos en el lado oscuro tenían que ver con sus capacidades como duelista, además de lanzar los característicos torrentes de rayos de la fuerza, así también como un dominio en la telequinesis que le permitía levantar objetos de peso considerable. Pero este Sith también podía protegerse de explosiones, como la que derivaría en su muerte en una mina de cortosis, la cual claro sería aprovechada por su aprendiz, Darth Plagueis, para supuestamente asesinar a su maestro. Sin embargo, al tener Darth Tenebrus el poder de la precognición, lograría adherir su esencia a la de su aprendiz. Esto sin que el aprendiz llegara a saberlo, y sin que tampoco el propio Tenebrus pudiera sacarle provecho a esto, ya que sería un testigo silencioso de la muerte de Plagueis a mano de su propio aprendiz Sidious, provocando así que Tenebrus nunca pudiera adherirse al elegido de la fuerza como era en sí su objetivo principal. En cuarto lugar, entre estos Sith tenemos a Darth Tannis, quien fue canonizado por la decimoséptima legión de Sith Troopers quienes sostentaban este nombre de Tannis. Este Masters es un nuevo Lord de los Sith en el canon, del cual en realidad hay muy poca información y no sabemos cómo era en realidad, pero a él se le atribuye ser el creador de las terribles armas basadas en cristales Kyber, desarrolladas ahí en el planeta Sith de Malachor, milenios antes de la batalla de Javin. Esto pues, como ya lo vimos, con terribles resultados en varios cómics del canon actual, y también en la serie de Rebels, donde el arma de este Sith carbonizó cientos de cuerpos Sith y Jedi en una batalla del pasado. En quinto lugar tenemos a Darth Phobos, siendo aquí la trigésimo novena legión de los Sith Troopers, la cual llevaba el nombre de la dama Sith Phobos. Esta dama oscura de la raza Thilin apareció por primera vez en el videojuego de 2008 de Force Unleashed, donde ahí podía pelear contra Starkiller. Es únicamente por este videojuego que conocemos como ella se ve, pero no sabemos claro si esto se mantendrá en el canon. Era originaria del planeta Sith de Corriban, y vivió unos dos mil años antes de la batalla de Javin. Ella recibió antes el apodo del miedo oculto de parte de los Sith, a quienes masacró en busca del poder, siendo derrotada supuestamente por una misteriosa unión entre los Jedi y los Sith. Su poder radicaba principalmente en el control mental, así como en un sádico aprovechamiento para utilizar las fobias de sus enemigos en contra de ellos mismos. De ahí pues el nombre de Darth Phobos para ella. En el penúltimo lugar tenemos a Darth Desolute, quien fue canonizado con la cuadragésima cuarta legión de Sith Troopers, nombrada aquí como la Legión Desolute. Otro personaje más que hace referencia a un Sith, que también curiosamente apareció en el videojuego de The Force Unleashed, combatiendo ahí a Galen Marek con un sable carmesí y un escudo metálico corto. Este Sith nació alrededor de 3.522 años antes de la batalla de Javin, y originalmente fue un maestro Jedi de la raza Pawan, esto antes de convertirse en un Lord de los Sith. Y después de estudiar las enseñanzas Sith y caer al lado oscuro de la fuerza, fue expulsado de la Orden Jedi. Y como Señor Oscuro de los Sith, Desolute juró vengarse de los Jedi y reinició un ejército únicamente hecho de alienígenas Pawans, a quien entrenó en artes marciales y usó en su lucha en contra de la Orden Jedi. Y con ello, Desolute y sus hombres mataron a casi 2.000 Jedi, hasta que fueron aplastados por la Orden Jedi durante la batalla del planeta Jaga Minor. Cabe señalar que en una simulación de Darth Desolute, se incorporó más tarde al programa de entrenamiento del Templo Jedi en Coruscant, para que fuera superado por todos aquellos Padawans que quisieran convertirse en Caballeros Jedi. Y este Sith se manifestaba como una personificación de las debilidades personales del Padawan en cuestión, destinado pues a ayudar a los estudiantes a lograr el control sobre sus emociones. Finalmente, el séptimo Sith canonizado es el legendario Nagasadao Masters, uno que no lo hizo mediante una legión de Sith Troopers, sino porque en el diccionario visual se nos explica que en el antiguo mundo de Exegol había sido nombrada una región escarpada de aquel oscuro planeta en honor a este Lord de los Sith, que vivió también en el universo de Legends y ahora ha sido canonizado. Nagasadao fue un Lord mitad humano y mitad pura sangre Sith, descendiente directo de los primeros Jedi oscuros que se separaron para más tarde unirse a los Sith, de esos que se mezclaron más tarde con la especie Sith pura sangre de piel roja y tentáculos en su cabeza, los cuales ya han sido canonizados en varios cómics actuales, como el de Galaxy's Edge en el templo de Moravan, mostrando ahí Sith pura sangre en estatuas que también tenían tentáculos. Y este Sith en Legends existió más de 5.000 años antes de la batalla de Yavin, y fue el responsable de la guerra del hiperespacio que acabó con la antigua república, aunque más tarde terminaría cayendo su propio imperio, y sobreviviría en animación suspendida casi 600 años, sin embargo sería asesinado por su pupilo Frido Nath. Sadao en vida fue un especialista en el combate cuerpo a cuerpo, aunque principalmente fue universalmente conocido por su capacidad de conjurar una técnica por medio de la magia Sith antigua conocida como Supernova, una que podía arrasar una gran cantidad de mundos al poder hacer que una estrella explotase como una Supernova. Así que esto, Masters, nos da mucho más contexto de quiénes son y qué hicieron en el antiguo universo de Legends entre los siete lores del Sith que han sido canonizados, con estos sucesos y las guías que rodean al episodio 9, el ascenso de Skywalker. Ahora claro, habrá que esperar cómo sus historias serán reintroducidas o reinterpretadas en los años futuros del canon. Pero si también te interesa conocer más sobre cómo los enemigos de los Sith, es decir, la Orden Jedi, estaban finamente acomodados en diversos rangos y cómo se podían ascender hacia cada uno de ellos, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, así como otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.